Y ahora estaremos ahí No, nos pegamos en señal y después decidimos hacernos los bypass pero al final lo terminamos de hacer así que estamos... ya estamos casi, estamos yendo a la ruta Dale, chao 42 kilómetros estamos, eh? 42 kilómetros 42? Si Si ¿Cómo se siente ya? A ver A ver A ver si que si ¿Tiene con nosotros? Creo que si ¿Qué hora es aquí? ¿Te gusta la ruta ahí? Si